No escucho el audio de los demás. Hola, buenas noches. 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 Gracias. 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 Ahorita me metí a la clase, pero me metí a la clase. Gracias. 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 ¿Duelen? Duelen, pero yo digo yo a eso. Todos me duelen alrededor. Mira cómo andan los ando hinchados aquí abajo. Como que anda dando. ¿Qué da? Porque a mí me andaban queriendo picar ayer y me hartiñan. Pero es este ojo. Me duele hasta la pelota de adentro. Esta pelota de adentro. Me duele así tocarme. Este me ha hecho. Me duele. Y supuestamente ya voy. Ya estaba cayendo en Sahara. Otra vez. Ahora. ¿Duelen más moreno? Tranquilo, tranquilo. Gracias. 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 ¿Qué ha pasado? Sí, para analizarlo, así que necesito que necesito para seguir una pista, porque el aparato no fue encontrado en el río, ayer ya mataron a un informante, regrese abajo, produce submarino, esta zona estaba caliente, y coronel, déjenme quedarme por el día de hoy, si no consigo nada, me regreso inmediatamente a la zona, si no ha pasado nada, se regresa de inmediato. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, coronel? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Hola! ¡Cuál dijo! 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 a usted con su nombre, reciba un cordial saludo y los mejores deseos de éxito de parte de Inglés Corporativo. Luego, por este medio, enviamos el enlace para la videoconferencia de su grupo, el cual inicia y acá va a decir la fecha que ustedes inician, que es el próximo miércoles 14 de julio. Esa es la fecha en que ustedes inician sus clases. Ahora, por favor, confirmar de recibido, se los pedimos de nuevo. Este enlace, este meeting ID y esta contraseña que les aparece a ustedes en su correo, es el que ustedes van a usar durante las 16 videoconferencias del módulo que vamos a iniciar el miércoles 14 de julio. Quiere decir que ese enlace que usted va a recibir en su correo y en su WhatsApp, usted tiene que guardarlo como un tesoro porque es el que le va a servir para ingresar a sus videoconferencias cada día, el mismo. Ahora, el enlace que le enviamos para esta videoconferencia, ese ya perdió validez, ya perdió su tiempo de vida útil porque únicamente estaba asignado para esta videoconferencia. Entonces, usted ya ingresó y ya no, ya no le va a funcionar en ninguna otra reunión porque, repetimos, el enlace que usted va a recibir en el WhatsApp y en el correo es el que le va a servir a usted para las 16 videoconferencias que va a tener en su módulo. En esta reunión estamos todos los participantes, han sido invitados todos los participantes de todos los niveles, de todos los grupos que van a estar iniciando el próximo miércoles 14. Pero ya el miércoles 14, con esta información que va a recibir, ya usted se va a incorporar a su grupo con su facilitador asignado en el nivel y en el módulo que le corresponde. Ya no va a estar así como acá, que estamos en la sala con todos los participantes. Luego le confirmamos acá, horario de videoconferencias y acá tiene el detalle, en el caso suyo va a decir lunes a jueves y ya sea de 1 pm a 2 pm, de 8 pm a 9 pm o de 9 pm a 10 pm de acuerdo al horario que usted ya solicitó y ya se generó la inscripción. Luego le confirmamos de nuevo el módulo y el código de grupo. Es importante que conozcamos el código de grupo, que lo comprendamos porque lo tenemos que recordar porque ese código de grupo es el que vamos a utilizar a lo largo de todo el módulo. Yo les comento, acá viene, mire, para el caso este, mire cómo dice aquí, inglés principiante módulo 1, de manera que aquí dice P1 principiante 1. Si usted es principiante 3, aquí va a decir P3. Si usted es intermedio 2, aquí va a decir I2, ¿verdad? De acuerdo al nivel en el que está. Ahora, imagínese usted que en el principiante 1 tenemos 90 participantes. Entonces, ahí vamos nosotros a dividir esos 90 participantes entre grupos. Entonces, usted está en el grupo 3 del mismo nivel. Eso es lo que significa el siguiente numerito acá. Luego tenemos de 9 a 10, que es el horario en el que usted está inscrito, para el caso del ejemplo, 9 a 10 pm. Y luego tenemos acá el mes en el que inicia. Este ejemplo dice que inicia en febrero del 2021. Quiere decir que acá dice febrero, ¿verdad? Del 2021. Para el caso de ustedes, pues acá dirá 07, porque inicia en el mes de julio, ¿verdad? Del año 2021. A continuación, van a encontrar ustedes un enlace de invitación para incorporarse al grupo de WhatsApp. Esto es muy importante que lo comprendamos todos, porque nosotros no lo vamos a incorporar al grupo de WhatsApp. Son ustedes mismos quienes se incorporan como dando clic a este enlace. Y una vez usted de clic, esto lo direcciona al grupo de WhatsApp y usted ya forma parte de su grupo de WhatsApp. Ahora quiero explicarles algo que es muy importante respecto a los grupos de WhatsApp. Nosotros formamos estos grupos para que usted pueda obtener dos tipos de información. En primer lugar, usted va a obtener apoyo académico de parte de su su facilitador. A través del grupo de WhatsApp, su facilitador le puede proporcionar material, le puede contestar preguntas que a usted le surjan respecto a los ejercicios de la plataforma. A través de este grupo, pues el facilitador le puede recordar alguna tarea o algún ejercicio o algún examen que esté pendiente, ¿verdad? De esa manera. Y al mismo tiempo, el grupo de WhatsApp funciona para que nosotros, los acadés de administración, les hagamos llegar a ustedes las notificaciones oficiales, pues, respecto a la diferente información. Por ejemplo, les podemos decir, estimados participantes, deseamos que estén muy bien. Les informamos que a partir de esta fecha estamos ya recibiendo sus documentos para la siguiente inscripción. Entonces, como ustedes ven, es información muy importante la que ustedes van a recibir. Estos grupos no son para que, para que se utilicen para compartir memes ni cadenas, nada de eso, porque entre tanto WhatsApp se pierde la información que ustedes mismos van a utilizar, ¿verdad? Yo comprendo que ustedes se han inscrito en este programa porque verdaderamente tienen el deseo de aprender. Y para poder aprender, usted tiene que estar concentrado, tiene que conectarse a las videoconferencias, tiene que preguntarle al facilitador si no comprende, tiene que participar activamente en sus clases, tiene que desarrollar los ejercicios de la plataforma sobre todo, ¿verdad? Entonces, tiene que estar concentrado en su proceso. No va a estar distrayéndose ni distrayendo a los demás con memes o con cadenas que no vienen al caso. Entonces, el grupo de WhatsApp es para apoyo académico y para información de carácter administrativo y nada más, ¿verdad? Así es que desde ya quedamos y les recuerdo que son ustedes quienes se incorporan. En cuanto usted reciba el correo y el WhatsApp, usted incorpórese, ¿verdad? Después se nos olvida, hacemos otras cosas y es muy importante pues que estemos dentro de este grupo porque ya ahí vamos a ir viendo la dinámica que se va formando de su módulo. Luego, todas las videoconferencias que se imparten quedan grabadas y quedan en una lista de reproducción que es exclusiva para su grupo. Cada grupo tiene una lista de reproducción que tiene pues los videos de su grupo. De manera que cuando usted necesite verificar algún ejercicio que hicieron en la videoconferencia del día, hace dos días o del día de ayer, usted puede ir a esa playlist a través de este enlace. Este enlace lo direcciona a la playlist de su grupo donde está en la videoconferencia de su grupo con su facilitador. Y usted únicamente busca la fecha y usted entra y usted puede ver la videoconferencia las veces que usted considere necesario. Entonces, si usted ve acá en este correo, usted recibe toda la información que necesita para poder pues sacar provecho de todos estos recursos. Si usted ve, este programa está rico en recursos y todo es para que usted pues cumpla su sueño de aprender el idioma inglés. Ahora, a continuación les aparece acá cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje. Para las personas que ya tienen uno o varios módulos de estar estudiando con nosotros, eso pues usted ya no tiene que activar su usuario, eso se hace una sola vez. Pero para las personas que se incorporan por primera vez con nosotros, sí tienen que hacer este proceso, pero es muy sencillo. Acá les colocamos el enlace de la plataforma y les colocamos también el video que ya vamos a ver juntos, que es una explicación breve de cómo ustedes pueden activar su usuario. Ahora bien, lo primero que usted tiene que hacer, vamos a irnos al video y luego vamos a hacer una recapitulación. Vamos a ver acá. Vamos a ver, estamos acá. Muy bien. Es un video cortito, les pido su atención, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo, tu cuenta está activada. Vamos a hacer una recapitulación de qué es lo que sucede acá. Usted entra a online.inglescorporativo.net y luego le da ingresar. Ahí le van a pedir su correo y su contraseña. El correo que usted va a utilizar es el correo que usted proporcionó a la hora de inscribirse. Muchas veces nosotros tenemos más de un correo electrónico, pero acá el único que le va a funcionar es el que usted nos ha proporcionado al momento de inscribirse, de llenar su ficha de inscripción. Y esto es porque es el que nosotros conocemos y ahí hemos nosotros vinculado la cuenta, su usuario. Entonces, su contraseña es contraseña genérica, 1, 2, 3, 4, 5, para todos en números, ¿verdad? Y luego usted le da ingresar. Pero entonces le va a aparecer un mensajito en color rojo, rosado, que le va a pedir ir a su correo. Entonces usted abre otra pestaña, abre su correo con la contraseña que solo usted conoce y busca un correo ahí que ha recibido que dice acción requerida. Abre ese correo, busca el botoncito azul para activar la cuenta, le da clic, espera unos segundos y luego regresa nuevamente online.inglescorporativo.net. Y luego hace el mismo procedimiento. Digita su correo, digita la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, ingresar y ahora sí va a poder ingresar. Es muy fácil, es muy sencillo. Entonces, tengo que decirles que deben ser cuidadosos a la hora de digitar. A veces hay errores de dedo que hacen que digitamos de una manera errónea. La plataforma tiene un sistema de seguridad que si usted ingresa los datos de manera errónea tres veces seguidas, la plataforma se bloquea y usted va a tener que esperar 24 horas para que se le habilite nuevamente. De manera que es muy importante que a la hora que usted digite lo haga con el cuidado debido de manera pues que usted pueda seguir los pasos y no le dé ningún problema. ¿Verdad? Entonces estos son pues los pasos a seguir para poder usted activar su cuenta. Ahora, esto también, esto también nos permite, aquí vamos avanzando, les quiero comentar también, acá estamos. Estábamos en el correo, viene acá el documento, pasos a seguir, usted lo abre, lo lee, ¿verdad? Toda la información para que usted esté bien enterado antes de iniciar su módulo. Y mire como dice aquí, confirmar de recibido. Les recuerdo una vez más, sumamente importante que cuando usted reciba la notificación oficial de inicio, confirme en el mismo momento que ha recibido, pues ha recibido la información que necesita. Y esto es lo que usted va a utilizar a lo largo de las 16 videoconferencias. Ahora, vamos avanzando. Les recuerdo que tenemos aquí a unos compañeros que están respondiendo sus preguntas en Facebook Live y también acá en el chat a través de Zoom para que usted pueda pues hacer sus preguntas por ahí y ellos con mucho gusto les están atendiendo. Bueno, continuamos entonces. Estamos acá, requisito durante la videoconferencia. Miren, la duración de cada videoconferencia es de 60 minutos. Ahora, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es para usted. El beneficio es para usted. Si usted se conecta todos los días, usted va a aprender. Va a aprender mejor porque va a practicar más. Porque va a comprender mejor. Porque va a aclarar dudas. Porque va a incrementar vocabulario y va a ir perdiendo la pena de hablar. Y va a ir produciendo. Y va a ir ganando la fluidez que tanto pues se requiere, ¿verdad? Para poder hablar ese idioma. Entonces, la invitación es para que estén todos los días conectados a su videoconferencia. Su facilitador, les aseguro que va a estar con la mejor disposición y con toda la energía y toda la motivación esperándoles y pues para apoyarles en su proceso de aprendizaje. Ahora, vamos a hacer acá el ejercicio para que puedan ustedes mostrar en pantalla el nombre según el DUI. Y aquí estamos. Mire, así tiene que verse pues la videoconferencia. Usted se va a los tres puntitos. Usted mueve su cursor. Y se va a los tres puntitos que están en la parte superior derecha de... En la parte superior derecha de su camarita. Y ahí dice renombrar. Usted le da clic y ahí usted puede digitar su nombre. Para que no aparezcan ahí pues la marca del celular o alguna otra información que no tiene nada que ver. ¿Verdad? Entonces vamos a colocar nuestro nombre. Y esto también sirve para que la interacción entre participantes sea más incluida. Porque no es lo mismo estar hablando con Cindy Alvarenga que estar hablando con Huawei 025. ¿Verdad? Entonces eso es algo muy importante que les vamos a pedir a todos que vayamos ya programando su cuenta de esa manera. Las cámaras encendidas por la misma razón. Esta es clase... Esta es... Estas videoconferencias son para que usted practique el idioma inglés. Y si usted tiene la cámara apagada pues el profesor no va a poder ver cómo usted gesticula, cómo usted pronuncia y la interacción se va a volver más difícil. Entonces vamos a tener las cámaras encendidas para que la dinámica de la clase sea pues con más energía. ¿Verdad? Y todo mundo saque más provecho al respecto. Ahora, antes de entrar a cada reunión Zoom le va a pedir a ustedes que se registren. Y aquí vamos a colocar el nombre del DUI, del participante, de acuerdo a cómo está en el DUI. Ahora, esto es muy importante. Ustedes tuvieron que hacer este registro antes de entrar acá. Y de lo que les estoy hablando es de esto. Esto le va a aparecer a ustedes. ¿Verdad? Que es el registro de reuniones. Y aquí le van a aparecer los datos de su grupo, la fecha. Y luego usted va a tener que digitar su nombre, su apellido, la dirección de correo electrónico con la que usted se inscribió. Y aquí luego usted se registra. ¿Verdad? Entonces esto es acá lo que ustedes tienen que hacer antes de ingresar a la videoconferencia pues cada noche. ¿Verdad? Entonces utilizamos el correo electrónico con el que se ha registrado, sus datos de acuerdo al DUI. Y vamos a verificar y luego damos registrar. Muy bien. Vamos avanzando entonces y llegamos a un punto bien importante donde yo sí le solicito toda su atención. ¿Verdad? Y estamos con los criterios para aprobar el curso. Esta es una beca de estudio que está siendo financiada por el INSAFORM. Y el INSAFORM lo que pide a cambio para poder usted aprobar su módulo y para poder el INSAFORM otorgarle la siguiente beca, porque déjenme aclararle que la beca no es automática, que usted ya la tiene y entonces pase o no pase yo voy avanzando, no es así. INSAFORM está apoyándoles a ustedes para que aprendan otro idioma, pero requiere de ustedes un compromiso en el sentido que le demuestren al INSAFORM que sí, ustedes están logrando, están aprendiendo. Y una manera de medir el aprendizaje es a través de las calificaciones. Entonces, la calificación final en la plataforma tiene que ser por lo menos del 80%, aunque yo sé que ustedes no van por un 80%. Ustedes van por un 100%, yo sé que van por el 100%, pero INSAFORM dice, no, bueno, puede que por alguna cosa, ¿verdad? Vamos a dejarlo en el 80%. Esa es la calificación final mínima para que usted apruebe. Y aquí vamos a plantear dos escenarios. Número uno, el participante que se conecta, que participa, que desarrolla los ejercicios en plataforma, que desarrolla los exámenes en la plataforma, que cumple a cabalidad y que llega arriba del 80%. ¿Qué le va a pasar a este participante? Que el INSAFORM con mucho gusto le va a decir, tome su siguiente beca. Usted se va a poder inscribir y usted va a continuar. Y dentro de 15 meses usted bilingüe. Muy bien, bravo, muy bien, lo logró, pero usted ha cumplido. Y tenemos el otro escenario, que es el participante que se inscribe y dice, sí, voy a cumplir, pero no cumple. No hace los ejercicios, no desarrolla los exámenes o no llega al 80%. Entonces, ¿qué pasa? El INSAFORM, cuando ve que usted no cumple y que usted reprueba el módulo, dice, no, este participante me ha hecho gastar por gusto. Entonces, su expediente pasa a una categoría de abandono. Difícilmente más adelante el INSAFORM va a poder apoyarlo a usted si usted solicita una nueva beca, ya sea en inglés o en cualquier otra área, porque usted ya demostró que realmente no le interesó y no cuidó la beca que se le están dando. Miren, aquí hay participantes que no me dejarán mentir que ya tienen ratitos de estar con nosotros y se quedan a la espera a veces. Miren, que ya me di cuenta de que ya va a empezar el curso, pero pues no me han mandado ninguna notificación y yo quiero continuar. Y lo que sucede es que cuando recibimos los documentos, los vamos revisando por orden de llegada, ¿verdad? Y hasta, bueno, hay un límite hasta donde llegamos para inscribir y si usted los mandó más tarde, aunque estén completos, pues se va a quedar. No es que no les demos matrícula, simplemente se quedan para el siguiente inicio. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que hay muchas personas que están esperando una de las becas que usted tiene. Entonces, cuide su beca, aprovechela, ¿verdad? Valórela y pues aprenda. Al final, este es el objetivo del programa, este es el objetivo del INSAFORP, apoyarles a ustedes para que aprendan el idioma inglés. Y ese es el objetivo por el cual ustedes se han inscrito, ¿verdad? Entonces, ya la tienen, no la dejen ir, aprovechenla. Lleguen con la plataforma arriba del 80, lo pueden lograr. Y mire lo bueno, ¿sabe qué? Aquí los participantes pueden avanzar todo lo que deseen en la plataforma. Son cinco secciones, ya vamos a ir a la plataforma. Usted puede avanzar todo lo que usted quiera, porque en la plataforma, mire, la plataforma está llena de recursos. En la plataforma hay videos explicativos, hay ejemplos, hay ejercicios, hay foros de discusión donde usted puede, pues, interactuar con sus compañeros, ¿verdad? Hay tareas, hay ejercicios que todos llevan ponderación, hay exámenes, hay pruebas objetivas. Entonces, usted tiene ahí cómo aprender. Ahora bien, yo le invito a que usted avance todo lo que usted pueda y quiera. Y si usted tiene alguna duda, anótela en un cuadernito. Pero no la anote únicamente un ejercicio que es de listening, sino que anote el ejercicio 4.3, el ejercicio 1.2, ¿verdad? Para que cuando llegue a la videoconferencia usted le diga, teacher, fíjese que tuve problema en el ejercicio 3.4. Y así el facilitador se va corriendo a la plataforma. Vámonos al ejercicio 3.4. ¿Y cuál fue el problema? Se lo explica, lo aclaran, lo desarrollan juntos. Después de usted, otro compañero dirá, teacher, yo tengo problema en el 1.5. Vámonos al 1.5. Y de igual manera vamos aclarando dudas. Ahora, pero para eso necesitamos que usted anote el número de ejercicio. Y que esté activo en la plataforma. Que avance, avance. Miren, si tiene insomnio, usted levántese y trabaja en la plataforma. Si le quedan 10 minutitos en su hora de almuerzo, si usted está trabajando, usted ocúpenlos para ir a la plataforma. Usted practique. Mientras usted más practique, mejor aprende. ¿Verdad? Entonces, acá estamos. Bueno, les pido por favor que no enciendan los micrófonos. Yo se los estoy apagando. Y es para no interferir con los compañeros. Gracias. Ok. Cada participante debe completar la plataforma con una nota mínima final del 80% antes de la última videoconferencia. Quiere decir que si mañana es la última videoconferencia, usted mañana antes de su última clase ya ha llegado al 80%. No es después. No es de que teacher lo vamos a hacer después de la última clase. Es antes de llegar a la última clase. En la última clase, el facilitador le va a dar retroalimentación del último examen y de los últimos ejercicios. Pero usted tiene que haber completado con el 80% de calificación final antes de llegar, antes de conectarse a la última clase. De esto depende que el INSAFORP otorgue la siguiente beca de estudio como estábamos explicando hace un momento. Eso es sumamente importante. Ahora bien. Seguimos. Este es un cuadro que a usted ya le voy a mostrar a dónde lo encuentran. En la plataforma usted tiene su progreso en tiempo real. Entonces usted puede ir avanzando y usted en el momento puede ir viendo su calificación. Y dice, ay, ya llevo tanto. Ay, me falta eso. ¿Verdad? Entonces, así es como se le va a ver el gráfico cuando usted haya terminado la sección 1, sección 2, sección 3, que le aparecen en color rojo. Aquí le aparece el promedio de las secciones y este será su barrita del promedio final. Quiere decir que aquí usted va viendo cómo usted con estas secciones va alimentando su barrita del promedio final. Y aquí mismo le aparece una línea marcándole dónde está el 80%. De manera que usted pueda ver, ah, sí, ya llegué. Me falta un poquito. Tengo que seguir. ¿Verdad? Y usted puede regresar a la plataforma. Si un ejercicio le salió mal, usted lo puede realizar de nuevo hasta que le salga bien. La plataforma no lo va a castigar quitándole puntos por cada vez que usted repita el ejercicio. Porque la idea no es que usted se sienta mal porque se equivocó. La idea es que usted practique, practique, practique. Y mientras usted más practique, mejor aprende. ¿Verdad? Entonces estamos así. A medida usted va avanzando, aquí aparece su examen de medio curso, que es al final de la sección 3. El examen de medio curso le va a aparecer en una barrita color ocre. Y de igual manera, acá se va a ver cómo va alimentando su barrita del promedio final. ¿Verdad? Cómo va con las secciones y cómo va con el examen de medio curso. Usted avanza y mire, terminó. Las cinco secciones, el promedio de las secciones, el examen de medio curso y el examen final le va a aparecer en una barrita color gris. De manera que al final usted va a poder ver cuánto alimentó su promedio con las secciones, cuánto con el examen de medio curso y cuánto con el examen final. Una vez usted termine acá arriba del 80%, la misma plataforma le va a permitir y le va a colocar acá solicitar su certificado. De manera que usted ahí ya puede solicitar su diploma. Usted le da clic acá y le aparece su diploma. Mire, usted lo puede descargar, lo puede tener en formato archivo PDF o lo puede imprimir, ¿verdad? Para que usted lo utilice y lo vaya pues guardando porque le van a servir. Este es su respaldo de que usted aprobó satisfactoriamente, arriba del 80%, ¿verdad? Aprobó su módulo. Es un diploma por cada uno de los módulos, ¿verdad? Entonces, esto es cómo funciona a grosso modo. Ahora, vamos a ir, vamos a visitar la plataforma en este momento, ¿verdad? De manera pues que tengamos, podamos navegar en ella. Ustedes van a ver que estamos acá. Ustedes van a ver que es una plataforma muy amigable, ¿verdad? Con su uso. Usted está acá, usted ingresa. Ya vamos a hacer el ingreso juntos. Ya vamos a hacer el ingreso juntos. Y de igual manera, quiero que vean acá. Lo primero que usted va a hacer es comprobar que este sea el módulo correcto, que es en el que usted está inscrito. En este momento, todas las inscripciones ya están generadas. Ya en este momento no hay posibilidad de cambio ni de horario ni de módulo. Tenemos que terminar este módulo, aprobar este módulo, para que ustedes puedan hacer alguna solicitud y algún tipo de cambio. Pero en este momento ya no es posible. Ya todo está generado ante la Instaform. Y ya pues estamos todos listos para que podamos iniciar el próximo miércoles 14 de julio. Vamos entonces, tenemos cinco secciones. Y quiero que veamos, por ejemplo, en la sección número uno. Bueno, en la sección número uno, usted encuentra una temática y usted abre. Vamos a ver, está cargando. Estamos acá. Muy bien. Si usted ve, acá lo primero que usted va a encontrar, bueno, son los objetivos, ¿verdad? Y vamos entonces a encontrar un video, ¿verdad? Explicativo, que al mismo tiempo tiene acá la traducción, por si hay alguna palabrita que ustedes quieran confirmar, alguna pronunciación o algún punto. Y usted lo puede reproducir las veces que sea necesario. Y la contradicción para esos pronuncios son DON'T Y DOESN'T Ahora, déjame escribir la fórmula. Vamos a tener un subjet plus DON'T o DOESN'T plus THE VERV plus SOME KIND OF COMPLEMENT. OK. Usted lo puede ver las veces que sea necesario, las veces que usted desee. Aquí usted encuentra la explicación, encuentra conversaciones, encuentra ejemplos, ¿verdad? Y usted puede practicar. Abajo de cada video, usted siempre va a encontrar un foro de discusión. Y aquí es donde usted va a interactuar con sus compañeros. Acá está, mire la opción, añade una publicación. Y ya se le abre el campo para que usted pueda dar su aporte respecto al tema que se ha visto en ese video. Una vez usted acá la digita, usted le puede dar enviar y ya va a aparecer ahí su aporte, de manera que su facilitador pueda verificar que todos han participado en el foro de discusión. A continuación, tenemos el primer ejercicio. Mire, si usted ve acá, tenemos acá el primer ejercicio. Usted tiene acá para seleccionar, mire, qué es lo que sucede si usted selecciona acá, por ejemplo, y usted selecciona todas y le da enviar. Aquí me aparece que está mal. Entonces, yo digo, ah, no, entonces no era esta. Vamos a repetir y vamos a ver acá. ¿Qué es lo que pasa con la siguiente? Le doy enviar para que la plataforma lo registre y acá está. Está correcta. De esa manera, usted puede ir practicando, puede ir, pues, haciendo los ejercicios y todo esto le va generando a usted calificación, ¿verdad? Calificación que usted puede ir viendo en tiempo real. Luego, siempre en la misma sección, usted tiene objetivos, usted tiene otro video explicativo de otro tema, ¿verdad? Y acá estamos, siempre la traducción. Abajo usted va a encontrar, pues, el foro de discusión, ¿verdad? En el cual usted va a participar y de esa manera usted va avanzando, ¿verdad? el siguiente ejercicio, usted lo va haciendo, lo desarrolla, usted le tiene que dar enviar antes de, cuando ya usted lo haya completado de manera que la plataforma pueda registrar su calificación. Y si usted ve, solo en la sección uno, usted tiene esta, esta cantidad de ejercicios y de explicaciones para que usted, pues, pueda practicar. Regresamos acá a la pestaña curso. Y acá vamos a ver que tenemos cinco secciones. El módulo está dividido en cuatro semanas, de manera que usted puede avanzar todo lo que usted desee, pero su facilitador va a ir explicando y va a ir desarrollando los contenidos. En la semana uno y dos, el facilitador va a trabajar las secciones uno, que son los ejercicios y videos, sección dos, que son ejercicios y videos, y sección tres, que son ejercicios y videos, y el examen de medio curso, que en las calificaciones nos aparece en color ocre. Decimos que son cuatro semanas, en las primeras dos, cubrimos la mitad del curso, entonces, por esa razón, acá nos aparece el examen de medio curso. Luego, estamos acá, semana tres, semana tres, estamos cubriendo la sección cuatro, que nos aparece de igual manera, ejercicios, videos, pues, todas las tareas, ¿verdad? el foro de discusión, y la sección cinco se cubre en la semana cuatro, que es la última semana. Entonces, usted tiene acá una serie de ejercicios, de videos explicativos, foros de discusión, y adicionalmente, usted tiene el examen final. Y con esto, está usted concluyendo cinco secciones en cuatro semanas, ¿verdad? De manera que, usted puede avanzar con todos estos ejercicios, tareas, videos, puede hacerlo incluso en dos semanas, ¿verdad? Y no hay problema, usted se sigue conectando a las videoconferencias, sigue aprendiendo, sigue practicando, eso a usted no lo limita, al contrario, lo enriquece en práctica, en conocimiento, usted puede ir expresando diferentes dudas, ¿verdad? Y sobre todo, ¿qué hace las prácticas? Porque su facilitador los va a poner a trabajar en grupos pequeños, a veces de cuatro personas, a veces de tres, a veces de dos, a veces de cinco personas, para que ustedes produzcan, ¿verdad? Y no estén únicamente escuchándole al facilitador, sino que ustedes están practicando. Les va a generar ejercicios o después de aclarar las dudas, pues el facilitador va a estar permitiéndoles que ustedes desarrollen ejercicios para su práctica, pero sobre todo aclarando dudas porque el objetivo que cada uno de ustedes tiene es lograr arriba del 80% de calificación final en la plataforma. Ahora, estamos acá, miren, en la pestaña curso. Si usted se viene para acá, usted encuentra la pestaña progreso. Acá, en la pestaña progreso, es donde usted va a poder ver su avance en tiempo real. Está acá. Ya lo habíamos visto en la presentación. Entonces, aquí usted va a ir viendo cómo va avanzando. Esa es la primera parte de la pestaña progreso. Usted lo puede ver. Ahora, si usted quiere ver el detalle, usted baja en esta misma pestaña y usted ve que en la sección uno, usted tiene acá cuántos puntos obtuvo del 100% posible. Y usted ve que en la sección uno, usted tiene acá cuatro ejercicios, ¿verdad? Y cuánto tuvo de calificación en cada ejercicio. De igual manera, en la sección dos, tiene detallado cuánto, cuánta ponderación usted logró, ¿verdad? Entonces, y cuánta calificación tiene en cada uno de los ejercicios. De manera que, si usted identifica, igual para el examen, mire, el examen de medio curso y el examen final. De manera que, si usted identifica que en este ejercicio la nota está bajita, usted, ah, no, me voy a la sección dos, el ejercicio dos, y usted empieza a trabajar a repetir, ¿verdad? De manera de poder subir la calificación para que a usted, pues, le quede más claro cómo se utiliza ese contenido. Ahora bien, decíamos que cuando usted logra el 80% en la calificación final, a usted le aparece acá la opción ver certificado. Y mira lo que va a suceder. Cuando ya le aparezca, usted simplemente le da clic acá y su certificado se le genera automáticamente. Y aquí dice, su nombre, usted ha ganado un certificado. Felicidades, esta página resume los logros que ha alcanzado. Puede compartirlo con familia, amigos, colegas, en sus redes sociales y profesionales. Le da opción de imprimirlo, ¿verdad? O usted, pues, lo puede guardar en archivo PDF, ¿verdad? Y aquí ya usted tiene su certificado una vez usted llegue arriba del 80%. ¿Verdad? Entonces estamos así. De esta manera es como vamos a ir trabajando en este, en este programa. Ahora, dijimos que íbamos a hacer una práctica de cómo ingresar a la plataforma. Vamos a hacer algo. Vamos a cerrar acá la sesión para que usted pueda ver cómo es que esto va a funcionar y vamos a abrir una pestaña adicional que usted puede ver acá. Entonces, usted digita online inglescorporativo.net. Acá está. Y esto lo va a direccionar a nuestra página principal que es esta. Una vez usted está acá, usted da ingresar. Acá en ingresar es donde usted va a digitar el correo electrónico con el que usted se ha inscrito. Usted digita su correo electrónico y a continuación usted va a digitar la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, en números. Si usted ya es un alumno activo nuestro, cuando usted da iniciar sesión lo va a direccionar al módulo que corresponde, a la opción de módulo que corresponde. Si usted es alumno nuestro por primera vez, cuando usted de iniciar sesión aquí le va a aparecer una parte en color fondo rosado letras rojas que le va a decir que vaya a su correo usted abre otra pestaña acá y abre otra y usted se va a su correo electrónico abre su correo busca el correo que se llama acción requerida busca el botoncito azul le da clic y luego regresa y hace esos mismos pasos digita online.inglescorporativo.net le direcciona la página de ingreso vuelve a digitar esto y ahora sí usted va a poder ingresar una vez usted ingrese le va a aparecer en la parte superior el módulo donde dice ver curso o ingresar al curso el módulo en el cual usted ya cuando usted ingrese usted ya va a poder navegar como lo hemos hecho juntos hace un momento ahora para los participantes que ya tienen un ratito de estar con nosotros le van a ir quedando abajo los módulos anteriores pero el que le aparezca arriba es el que usted va a poder utilizar para poder desarrollar los ejercicios y todas las evaluaciones que pues que están siendo requeridas para este el módulo actual ¿verdad? usted pueda pues aprobar ¿verdad? el módulo vamos a dar sé que mis compañeros están contestando preguntas vamos a dar un espacio para un par de preguntas y le voy a pedir por favor que sea de una manera ordenada esperen por favor a que yo mencione su nombre para que usted pueda hacer su pregunta y les pido que no interrumpan a los compañeros que están hablando para hacer la suya vamos a hacerlo de esta manera de manera que pues podamos ir avanzando Josué Ortega ¿qué nos consulta? Josué Ortega ¿tenía alguna consulta? No que la compañera este no se ha dado cuenta que tiene activada la cámara bueno casi toda la conferencia la tiene activada entonces no sé me aparece aquí en la pantalla y pues eso es lo que quería comentar ok ok gracias entonces vamos a ver Connie Monterrosa ¿qué nos quería consultar? hola buenas noches buenas noches yo tengo una duda yo me inscribí bueno yo ya voy a tendría que estar en el nivel intermedio entonces yo hice un examen pero retrocedí dos niveles o sea que creo que voy a iniciar o creo que me quedé inscrito en el nivel pre-intermedio dos pero yo tengo ya el certificado del pre-intermedio tres no sé si siempre lo tengo que cursar que por mí no habría ningún problema ¿verdad? o si me van a pasar al nivel intermedio fíjense que ahí tiene mucho es muy importante su pregunta es muy importante porque ustedes todos ustedes tienen que ser sumamente cuidadosos a la hora de inscribirse a la hora de llenar el formulario porque pues de eso depende prácticamente ¿verdad? de todo lo que en cuanto a los detalles del horario y acá se lo voy a mostrar eso era el siguiente punto después de las preguntas acá está mire la inscripción usted tiene un formulario de tres páginas y son tres porque a veces ustedes le dan enter 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 para darle más espacio y mandan formulario de cuatro páginas porque sale la última cortada y así el insta no nos la acepta entonces tiene que asegurarse que el formulario vaya en tres páginas tres hojas y aquí en esta parte de acá mire en este encabezado de la primera hoja usted tiene que ser muy claro y tiene que escribir el módulo al que se está inscribiendo el horario que está solicitando porque de otra manera nosotros no tenemos es decir no tenemos forma pues de constatar por ejemplo el horario cuál es el que más le conviene ahora si usted ya tiene el certificado usted tenía que solicitar el módulo siguiente ¿verdad? porque si usted retrocede corre el riesgo de que el insta diga no ya lo cursó y entonces va a rechazar la inscripción entonces acá en esta parte de acá es donde ustedes tienen que ser sumamente cuidadosos a la hora de escribir su nombre de acuerdo al DUI el horario que están solicitando el módulo que están solicitando no solo no solo le pongan el módulo solicitado no solo le pongan este es el curso de inglés pero necesitamos que le pongamos ya vimos los nombres de los módulos entonces aquí tiene que ir toda esta información voy a aprovechar para explicar esta parte que es la que seguía a ver por favor no me enciendan los micrófonos por si me interrumpen a los compañeros que están gracias a ver entonces son tres páginas y luego usted tiene que enviar estas tres hojas en un formato pdf a continuación de estas tres hojas usted coloca su DUI revés y derecho legible legible que no se vea más el tel de la mesa no es que no podía oír la clase a ver DUI revés y derecho legible el NID revés y derecho legible todo en un mismo archivo pdf si no a la hora de la revisión pues va a suceder que le vamos a estar contactando para que nos lo vuelva a enviar a veces los participantes se molestan cuando uno les está pidiendo que corrijan los documentos pero entonces para evitarlo les pido que desde el inicio los envíen completos y correctos a eso agréguen que nosotros vamos revisando la documentación por orden de llegada entonces si usted lo envió a tiempo lo envió temprano pero por alguna corrección usted lo envió corregido después de la fecha límite muy probablemente se queda para la siguiente inscripción entonces asegurémonos de enviar los documentos como tiene que ser esta documentación la tienen que enviar módulo a módulo ya hablamos de que la la beca no es automática entonces el INSAPOR espera los resultados en plataforma para poder aprobar la siguiente beca de manera que usted tiene que enviar su documentación módulo a módulo nosotros le vamos a indicar en el chat grupal en el de encabezado usted tiene que ser muy específico y muy claro de escribir el módulo al que se va a inscribir no el módulo que está cursando al que se va a inscribir y el horario que está solicitando usted puede hacer que en este módulo usted esté a las 8 de la noche pero para el siguiente mes usted quizás prefiere a las 9 entonces usted escribe en el formulario el horario solicitado ahora en la última página en la tercera hoja es muy importante que usted identifique que esta parte de acá abajo que está acá abajo es muy importante que usted firme acá y la firma no es digital no es de que la hago en un papelito la recorto y la pego con cinta scotch es que usted imprime el formulario toma un lapicero azul firma en original y con su puño y letra escribe acá la fecha en que nos está enviando el formulario entonces vamos a hacer un acercamiento a esta parte de acá y vamos a ver aquí es donde usted va a firmar donde dice firma del interesado no me firme en donde dice fecha no me firme en donde dice lugar porque entonces le vamos a tener que pedir que nos envíen nuevamente que impriman de nuevo el formulario porque no se aceptan formularios con corrector líquido no se aceptan con que le han pegado un pedazo de papel encima y encima han firmado eso el INSECOR nos lo rechaza este es un documento legal es un documento formal y usted tiene que pues tramitarlo y tiene que presentarlo de la mejor manera posible entonces usted firma acá firma del interesado y escribe acá la fecha en que usted nos está enviando la documentación en el mismo archivo pdf con su DUI con su NIT revés y derecho legible ¿verdad? entonces para que pues podamos procesar su inscripción de una manera pues más rápida y que sea más seguro que el INSAFOR pues nos apruebe su inscripción ¿verdad? de esa manera es como estamos y la documentación es módulo a módulo vamos a ver Carla Umaña que nos comenta Carla Umaña ¿tenía alguna consulta? Hola díganos este no que me aparece que no estoy inscrita a ningún curso sí es lo que hace un momento decíamos que la notificación le va a llegar el día viernes o sábado ¿verdad? entonces también la activación de su curso va a estar en el fin de semana para que ustedes ya puedan ingresar pero muy importante su pregunta muchas gracias vamos a ver Andrea Pérez que nos comenta sí buenas noches fíjese que eso de lo que hablaba usted de poner el nivel ahorita revisando las imágenes no se lo puse entonces no sé si mandarlo al WhatsApp que me han inscrito o mandarlo al correo vamos a esperar porque como le decía ya la inscripción ya está generada vamos a esperar la notificación que usted reciba ¿verdad? para que usted verifique ahí el módulo pero en el módulo en el que se le ha generado la inscripción ese lo tiene que aprobar y es que más adelante tiene que hacer porque ya las inscripciones están generadas y mire para eso es precisamente esta reunión para darles todos estos detalles recordárselos de manera pues que en la siguiente inscripción usted lo pueda detallar ¿verdad? módulo y horario ok gracias gracias a usted vamos a ver Oscar Baltazar que nos comenta buenas noches buenas noches si mi duda es este acerca de solicitar el certificado si y cuando no nos aparece y si hemos dado más del 80% pero si no nos aparece el solicitarlo ¿cómo podemos hacer? mire los primeros días del módulo si usted termina los contenidos digamos en la primera semana usted tiene que esperar un par de días para que pues el proveedor que está en el extranjero nos habilite los certificados ¿verdad? pero si le va a aparecer si ya estamos en la tercera o cuarta semana y todavía no se le habilita usted nos escribe y con mucho gusto nosotros vamos a verificar ¿verdad? qué es lo que puede estar sucediendo y le vamos a apoyar el departamento de soporte técnico siempre está atento de poderles apoyar ¿verdad? entonces usted sabe que en la primera semana usted nos tiene un poquito de paciencia pero ya si son las últimas semanas nos escribe y con mucho gusto le vamos a apoyar hoy sí gracias otra quizás voy a ser muy abusivo la otra veo yo que en Facebook también han habilitado clases presenciales nosotros no podemos aplicar a hacer presenciales en otras clases fíjense que las clases presenciales pertenecen a otro programa aunque siempre financiado por el Instagram uno de los requisitos para poderse inscribir en las clases presenciales que es un programa intensivo es estar laborando ¿verdad? actualmente y estar cotizando el seguro social si usted cumple con esos requisitos con mucho gusto usted nos escribe nosotros contactamos a su empresa porque es recursos humanos quien tiene que apoyarle con el envío de la documentación pero con mucho gusto o si usted conoce de alguien que esté interesado o que pues cumpla también con los requisitos usted pues refiéranoslo y con mucho gusto nosotros le vamos a contactar ¿verdad? para darle el seguimiento y que se inscriba con nosotros somos su mejor opción se lo aseguro ¿verdad? entonces de esa manera es como funciona bueno muchas gracias como no a la orden vamos a la última pregunta Luis Molina ¿qué nos dice? muchas gracias licenciada buenas noches y gracias por por el apoyo fíjese de que yo yo no dejé estudiar pues dejé de estudiar porque no pues sigue como es beca ¿verdad? no sé si se les puede llamar o algo pero me contactaron hasta hasta ahora en junio ¿verdad? y no sé qué pasó eso eso es una y pues para que nos apoyaran ahí yo creí que porque beca ya no había ¿verdad? no sé pero este y no sé si ustedes tienen algún programa con algún call center ¿verdad? para de una vez ir este ir fogueándonos fogueándonos ya con con la búsqueda de algún empleo porque este yo estoy ya prácticamente en el avanzado muchas gracias felicito sí sí bueno vamos a contestar la primera pregunta es muy importante lo que usted ha mencionado y es muy oportuno para que a todos pues nos quede claro estas son becas sujetas a disponibilidad estas becas funcionan cuando el INSAFORP autoriza que se habilitan de manera que estas becas entraron a un periodo de pausa de un de un par de meses y por esa razón es que no se les había enviado notificación anteriormente pero ahora todos estamos felices de que ya estamos pues retomándolas y de eso hablábamos hace un momento ¿verdad? de que hay que cuidar la beca porque para el caso suyo usted la ha aprovechado muy bien ha ido aprobando módulo a módulo y ha llegado hasta donde está y le hace falta ya una colita para terminar y es la invitación para todos entonces hay que aprovechar cuando están estas becas habilitadas usted aprovecha usted practique usted estudie usted aprenda ¿verdad? y luego de repente entra un periodo de pausa y hay que esperar un poquito pero mire aquí estamos de nuevo ¿verdad? entonces ese es un poquito el comentario la explicación que no es que los habíamos dejado fuera sino que las becas estaban en pausa por un periodo de tiempo pero ya ya están acá de nuevo y estamos con todo para iniciar el próximo miércoles 14 eso es en primer lugar en segundo lugar respecto al trabajo yo los invito a que ustedes aprendan de la mejor manera aprendan lo más que puedan para que cuando ustedes lleguen toquen la puerta a una empresa no tengan aquella dificultad y estén suficientemente preparados mire este programa es un programa que da resultados pero para que dé resultados necesitamos que los participantes se comprometan a participar en las videoconferencias a desarrollar las plataformas a aprobar módulo a módulo a seguir presentando la documentación para poder seguir inscribiéndose y de esa manera es como usted va a ver los resultados y a la hora pues que usted opte por un trabajo pues no tenga mayor dificultad ¿verdad? entonces estamos con esas dos piezas de información bueno no me resta más que darle las gracias a nombre de inglés corporativo por su asistencia puntual por su participación activa y estamos entonces recapitulando inicio de clases miércoles 14 de julio ese día los estamos esperando a todos ya con su facilitador y en su grupo asignado la notificación del inicio de clases notificación oficial usted la va a estar recibiendo entre el día viernes y el día sábado ¿verdad? entre esos dos días la también la plataforma ya va a estar activa para ustedes el día sábado para que ustedes puedan iniciar vean los videos empiecen a hacer los ejercicios y les recuerdo anoten ¿verdad? anoten el número de ejercicio en el que tengan problema para que le puedan preguntar a su facilitador puede avanzar todo lo que quiera en la plataforma termine la plataforma pronto llegue arriba del 80% y sígase conectando a sus videoconferencias para que pueda ir practicando y aprendiendo mejor ¿verdad? entonces les agradecemos a todos les deseamos una feliz noche y les esperamos el día miércoles sin falta en su primer videoconferencia con sus compañeros y sus facilitadores ¿verdad? pasen buenas noches gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches